¿Qué tal amigos de las redes sociales? Nos encontramos en esta ocasión aquí en la calle Nueva Zelanda y Camboya, donde hoy por la mañana hubo una discusión entre un agente de seguridad público y un agente de seguridad vial. Los dos eran pareja y discutieron y sacaron las armas. Ambos se lesionaron, pero ahí quedó muerto el agente de seguridad pública, mientras que el agente de seguridad vial fue trasladado a recibir atención médica, pero en el trayecto también murió. Al parecer también hay una niña de un año que está lesionada. Los hechos es aquí en la calle Nueva Zelanda y Camboya de la colonia Oasis. ¡Gracias!